En este breve video, aprenderás cómo abrir tu llave de Chevy Suburban para que puedas reemplazar su batería en casa. Reemplazar tu batería en casa es súper fácil de hacer. No necesitas ninguna herramienta especial o nada por el estilo. Y todo el proceso te llevará menos de 5 minutos desde el principio hasta el fin. Las únicas cosas que necesitarás son un destornillador plano regular y una batería CR-132. Si no tienes una de estas baterías a mano, puedes echar un vistazo al enlace en la descripción. Ese enlace te llevará a Amazon, donde puedes encontrar estas baterías por solo unos pocos dólares. El primer paso es encontrar el botón en el lado izquierdo de tu llave. Solo mantén eso presionado y mientras lo haces, saca la llave interna. Ahora puedes dejar esta llave. Mira aquí mismo donde la llave, este es el agujero de la llave y luego al lado hay eso abriendo justo en el medio. Puedes ver que hay estos dos agujeros en la parte superior y luego está esta ranura justo en el medio. Ve y mete tu destornillador de punta plana en esa área. Sostén tu dispositivo suavemente en tu mano y simplemente gira tu destornillador como si giraras una llave y esto se abrirá con un clic desde aquí. Puedes simplemente separarlo con tus dedos. Y ahí vamos, tienes acceso a nuestra batería. Si la placa de circuito está cayendo o tal vez se cae por completo, todo lo que necesitas hacer es tomar el frente del dispositivo donde tienen esta goma. Y simplemente vas a asegurarte de que estos pequeños componentes están orientados hacia arriba. Así que este lado hacia abajo, este lado hacia arriba, solo déjalo caer así. Asegúrate de empujarlo hacia abajo en estas pequeñas esquinas de goma y ahora podemos poner eso a un lado. Y aquí tenemos nuestra batería. Solo tienes que coger el mismo destornillador plano y colocarlo debajo de la batería y levantarla. Levanta la batería hasta que se caiga y luego puedes deshacerte de tu antigua batería. Coge una nueva 0232 y cuando la estés colocando, asegúrate de que tu 2032 esté orientada mirando hacia abajo el lado positivo. Por lo tanto, ese signo de más debe estar orientado hacia abajo y solo tienes que encajarlo aquí. No quiere entrar. Ahí vamos. Solo encaja hasta que se asiente plan allí. Y todo lo que necesitamos hacer ahora es volver a armar todo, lo cual es súper fácil. Así que simplemente pon esto en el frente y asegúrate de que esté alineado. Aprieta la de nuevo. Y ahora solo puedes meter tu llave ahí y salir a conducir porque estás listo para ir. Tienes una nueva batería ahí y estás todo listo. Entonces, espero que este video te haya ayudado. Y si lo hizo, no dudes en decírmelo en los comentarios o simplemente dándole me gusta a este video, lo cual siempre agradecemos. Y si alguna vez necesitas ayuda con otra de tus llaves, puedes volver a este canal. Tenemos tutoriales para los dispositivos de casi todas las marcas y modelos. También puedes obtener esa información directamente en nuestro sitio web forbattery.com.